Si quieres vivir la mejor experiencia en la naturaleza en un 4x4, entonces Overlanders Experience es para ti. Overlanders Experience es una competencia off-road. Es toda una experiencia en la que puedes compartir al aire libre con tu familia, amigos, navegar por caminos recónditos, sortear obstáculos, conociendo parajes increíbles y disfrutar en el campamento base. Vive esta increíble experiencia aquí en la Florida y entra ya en su página web www.oxrally.com y por supuesto síguelos en sus redes sociales para todas sus preguntas. Inscríbete y vive esta increíble aventura. En Venezuela ahora hay grupos de WhatsApp del condominio. Entonces se conocen, pero ya es un tema de que vamos a hablar todo, vamos a arreglar el techo del estacionamiento. Entonces ponen, vamos a arreglar el techo del estacionamiento, cuánto podemos poner, son 100 dólares por persona. Entonces sale uno, ¿cómo que 100 dólares? Este país es en Bolívar y aquí, un peo. Pero también se quejan y mandan mensajes para toda la población del edificio. He puesto varios, que ha sido maravilloso, y hoy tenemos el ejemplo de uno increíble que lo mandan, de Venezuela me lo mandaron un gentío, me va a dar disfruta de esta joya. Esta es una señora que echó gasolina y dice que le robaron la gasolina en el edificio. Y arma a un verguero porque está recha por los demonios. Vamos a oír el audio que está decorado de fotografías que obviamente no son de la señora, pero uno le pone fotografías para que la cosa agarre un poquito de ánimo, no una vaina oyendo un tema. Vamos a ver, es un video que hemos preparado para usted con el audio de la señora, que es como la señora, señora Lourdes, que es como la señora que lleva las cuentas. O sea, Lourdes, ¿cuánto debe el D7C? ¡Ah, moroso, moroso! Vamos a ver el video, por favor. Buenos días a todo el Comité Administrativo del Estacionamiento. Estoy muy molesta. Ayer compré 30 litros de gasolina en dólares y anoche me sacaron la gasolina completa de mi carro. Les agradezco, por favor, que me respondan por esa vaina, porque a mí no me regalan las vainas. Ayer le eché 30 litros, que cada litro lo compré en dos dólares. Así que me paguen mi vaina. O me la paga el Comité Administrativo o se lo descuentan los vigilantes, porque aquí esta mierda se va a fumar el pedo. A la mañana siguiente. A todo el Comité Administrativo y a la comunidad le pido mil disculpas, porque ahorita cuando monto mi carro, la aguja subió, se había quedado pegada. De verdad le pido mil disculpas y, bueno, no hay más nada que hacer. Disculpen esa, porque en el momento, cuando yo fui a prender el carro, la aguja no subió cuando yo le eché ayer full el carro. Entonces, me disculpen esa. Ahorita salí a probar el carro para decirle que la aguja estaba pegada y, en efecto, la aguja se había pegado abajo, pero ya subió. Gracias y disculpen todo lo que dije. Y si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que se ve. No, no. Me disculpen esa. Me disculpen esa. La aguja se quedó pegada. No es por nada, ¿no? Coño, este neón que tengo está la vaina jodida con la aguja. Parece que la gasolina, me enteré ayer por una amiga, la gasolina iraní, joder, el flotante. Viste que el tanque de la gasolina tiene un flotante, que es el que te indica cómo va la gasolina. La gasolina iraní, joder, el flotante, lo hunde. Mírame, ¿qué gasolina es esta? Bueno, iraní, hijo de puta. Bueno, entonces la gente echa gasolina y cree que se la robaron, porque la gasolina ni está mala. Viene jodida. Entonces, claro, pero tú tampoco le puedes decir a la gente, no echa gasolina, porque, ajá, entonces, ¿qué hago? Vivo en San Antonio de los Altos, me muero. O sea, ¿sabes? Está fuerte, está fuerte. Pobre señora Lourdes. Un saludo desde aquí, mi amor. Dios te cuide. Se te disculpa, se te disculpa. Se te entiende. Entre las otras noticias de la semana, pastora cristiana abandona su fe para entrar en OnlyFans. Es muy fuerte. ¿Sabes? Porque, mi amor, la vaina está jodida. Coronavirus, vaina, hay mucho bonito Dios y todo, pero la gente está necesitada. Nicole Mitchell, para que la busquen allá en OnlyFans, es una pastora cristiana que había dedicado su vida a asuntos de la fe, el mundo espiritual, el ayuno, fíjate tú, el ayuno es lo que hace, fasting, y la vida de servicio. Pero terminó dejando todo eso atrás para entrar en OnlyFans y comenzar una vida como bailarina erótica. Anoten ahí, Nicole Mitchell, para que la busquen, pastora que tiene la totona envuelta del Señor. Imagínate, la pastora que te dice cuál es el salmo que te vas a leer. Voy con todo. Bueno, este video que les voy a poner a continuación, esto es maravilloso. Esta gente, si usted tiene una edad, amigo, o si no la tiene tampoco, porque no se pongan a inventar huevonadas, la gente inventa, ¿por qué será que el gringo cuando va, el venezolano cuando va a pedir la mano, primero no la quiere pedir. Es la novia que lo obliga. Bueno, tenemos 10 años ya, Francisco, de novio. No nos vamos a casar. Y tipo, coño, ¿qué le ha dicho? Bueno, será, vamos a echarle bola, pues. O sea, pero el gringo es como, él quiere ser como, wow. O sea, quiere parecer un pájaro, que quiere ser como, volver loca a la novia, que vea que hace locuras para que ella diga, sí. Entonces, se caen de culo, se botan el anillo en el mar, hacen desastre. Este video que voy a poner son dos señores mayores que están rehaciendo su vida, que ya deberían darle a gracias al Señor que superaron el coronavirus y que pueden casarse. Y le va a pedir matrimonio en un bote. Miren lo que pasa, mírame esta vaina. Mírame esto. Ajá, la locura, locura. Ya está haciendo locura. Mírame, quiero a casa contigo. ¡No! Déjame agarrarme de aquí, ven acá. Bueno, mira, Shirley, me quiero a casa contigo. Acércate para acá. Murió el marido. No, mentira, mentira. Pero puedes perder tu marido la segunda oportunidad que te ofrece la vida. No vas a perderla de esa manera. Perdiste anillo y tú a ver. Mi amor, entierra firme. Que se arrodille en una grama. No vaya a ser que se joda una rodilla también. Arrodíllate en una grama, en un césped. Busca una almohada para que se arrodille. Señor, no tiene una edad para eso. No, no, de verdad que la gente inventa mucha huevonada, de verdad. Aíslan, esta noticia, me identifiqué. Aíslan a cinco loros en un zoológico del Reino Unido para que no insulten a los visitantes. Si yo fuese el oro, fuese de este grupito. El grupito de atrás, el grupito de atrás. Si yo fuese el oro, yo y mis amigos, o sea, los criticones del grupo, llega una gente allá al zoológico, mira, mamá huevo, ¿qué te pasa? Y la gente, oh my God, mamagota, mamagota, ¿qué te quedaste? Y así tuviera locos toda la gente. Llegar a ver los loros, los loros locos. Mira, los aislaron, dijeron, no, estos loros van a acabar con zoológicos. Los niños chiquitos, no, quiero ver los loros. Los loros, mira, carayito, arranca aquí, que te pico, te pico. Esto es para que tú veas la gente atrevida. Mira, un concejal en España, o sea, los españoles, al obvio, pero ustedes no hablan inglés, de sangre, es un tema de ADN. Cervantes no dejó que pasara. O sea, cuando empiezan a hablar inglés, es como, tío, es que yo sé muchas cosas en inglés. Digo, the good morning, the good afternoon, and the good night. Y uno se queda, mira, Rosetta Stone para ti. O sea, no lo logran. No, 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 porque es una vaina que no. Entonces, un concejal en España usó una mascarilla para simular que hablaba inglés, mientras otro doblaba su voz. La gente sí es atrevida. Vamos a ver el video, por favor. It's my pleasure to have today with us and to welcome Mr. Galeana, Executive Councilor for Innovation, Education, Culture and Sport of Valencia. The floor is yours. To the European Commissioner for Innovation, Maria Gabriel, and all the representatives of the European Sister Cities in this final of the I Capital Awards, a very good morning from Valencia. We'd like to send you a big hug and the best of health for you and your loved ones in these difficult times. We are very grateful and happy to be here today with all of you. Thank you for the opportunity to share Valencia's mission innovation model with the rest of Europe. It is an honor. We are working towards innovation to achieve a healthier, more sustainable, more shared and more business friendly city. The response from the whole city has been amazing, which makes us dream of the success of our missions. For all these reasons and after the COVID-19 pandemic, we want to offer our city Valencia to host the European and international events of mission cities. We can share and learn from all the cities and countries working towards missions that improve people's lives. Valencia and his people are very committed to European innovation and we are at your disposal. Thank you very much from Valencia. Thank you. Thank you very much, Mr. Galliana. Ni Penélope Cruz habla así y le pagan en dólares en Hollywood y cada vez que hace una película uno dice ¿What? Porque Penélope Cruz habla como para atrás, para adentro. No, dígame cuando le hacen los acentos. No, cállate la boca, cállate la boca. Penélope Cruz, o sea, es una actriz Hollywood, Oscar, huevo, vaina y habla, este, o sea, el diamante, porque además este acento es británico. Este en su puta vida puede pronunciar ni siquiera Valencia, de esa manera. O sea, yo digo, la gente sí es, por supuesto, toda España se burla de este señor que yo no sé ni cómo coño se llama, pero es un alcalde de Valencia, el señor Maralaga, una vaina así. Eso. ¿Cuánto? Ese. No, Galliana, Galliana, que tiene nombre de galliano, como la salsa. Desnúdate ahora y apaga la luz, una y otra. ¿Te acuerdas? Ese autobús tuyo. ¡Claro!